Cuando tú castigas, te enfocas en algo que ocurrió en el pasado, pero no enseñas habilidades para que no vuelva a ocurrir en el futuro. Entonces, en la disciplina positiva no tienen cabida los castigos. Lo que tiene cabida es buscar soluciones. Tiene cinco pilares básicos que es importante que los contemos para que los papás sepan en qué les puede ayudar la disciplina positiva. Lo que más va a funcionar en el aula es pedir a los chicos que colaboren, que contribuyan. Cuando uno siente que tiene algo que aportar, no tiene ninguna necesidad de portarse mal. Se nos olvida que sí estamos desgastándonos, que sí que estamos cansadas, que tenemos que hacer otras cosas. No existe, como si dijéramos, un método que tú encajes, sino que tú hagas que el método te encaje a ti, no que tú te tengas que adaptar a ese método. Gracias. Gracias.